www.achiras.net.es, el portal de Girón. Primeramente invitamos a nuestras queridas compañeras triunfadoras de un campeonato zonal organizado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, donde obtuvieron el segundo puesto de la disciplina deportiva del básquet. Con la participación de más de 22 municipios, jugándose las semifinales y finales en damas en básquetbol en la ciudad de Sucúa. Precisamente aquí, el GAS Municipal de Girón, categoría damas, obtuvimos el vicecampeonato provincial. Asimismo, en el ámbito deportivo, invitamos al señor Mario Alvear, quien recibe un aporte económico para la Liga Deportiva Catonal de Girón. La contribución asciende a 7.169 dólares. Si a nosotros no nos dieron el tiempo necesario como a practicar los deportes que necesitamos practicar, ahora es momento de darles a nuestros niños, a nuestros hijos, toda la colaboración y todo el apoyo para que surjan y salgan. Que no sean solo deportistas de Girón, que sean deportistas de la provincia, que sean deportistas del país y por qué no que sean deportistas mundiales. Desde su fundación, precisamente un día como hoy, un 6 de agosto de 1973, el Cuerpo de Bomberos de Girón ha proporcionado ayuda y auxilio en situaciones de emergencia a toda la ciudadanía gironense y de cantones vecinos, en caso de así requerirlo. Luego, a lo largo de su trayectoria, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón ha formado parte importante de la vida de Girón y toda la región. Su participación en momentos relevantes de la historia de nuestro cantón y de nuestro país ha levantado el nombre de la institución a un alto reconocimiento general. Acciones como la participación humanitaria en la operación de búsqueda y rescate de víctimas y sobrevivientes del terremoto que afectó a la provincia de Manaví y parte de Esmeraldas, el 16 de abril de 2016, le ha valido para recibir sendas con decoraciones que vienen a fortalecer el ánimo, el compromiso social y valor humano de nuestra institución. Perdón, sobre la Semana de la Lactancia Materna que se extiende desde el 1 de agosto hasta el 7 de agosto. La lactancia materna es un tema muy importante y fundamental en el desarrollo de los niños, ya que tenemos que considerar dos aspectos importantes. El primer aspecto es que la lactancia va a fortalecer los lazos entre la madre y su niño. El segundo punto y también importante es que, como todos sabemos, debemos recordar que la lactancia materna hasta los seis meses es el alimento fundamental de los niños. Para hablar de nuestra libertad, tenemos que recalcar aquel día siempre marcado, no solo en nuestro pensamiento como ecuatorianos, sino en los pensamientos de toda persona hispanoamericana. Hablar de la libertad que en este momento estamos disfrutando, es traer a nuestra memoria aquella fecha imborrable. Hablo, pues, señores, de ese día, 10 de agosto de 1809, fecha en la cual se dio el primer grito de la independencia. A la misma que tiene su rúbrica en el sacrificio de nuestros próceres del día 2 de agosto de 1810, cumpliéndose aquella ley que dice, los cimientos de la patria, para que sean perdurables, tienen que amarrarse con sangre.